Hola, te saluda nuevamente Luis Armando el Rocolero Esta vez te vamos a enseñar a tocar el pasillo en el tono de Mi Menor Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mujer, no siento a mí constante No olvides al que sufra y llora por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer, no siento a mí constante No olvides al que sufra y llora por tu pasión Yo te daré mi amor Y te, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue Tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión Yo te daré mi amor Mi fe, todas mis ilusiones tuyas son Mi fe, todas mis ilusiones tuyas son Mi fe, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue Tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión